Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV, como siempre un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Alcaldía reubica paradas en el centro de Maturín por embellecimiento de plazas. Para garantizar la seguridad de los usuarios y avanzar con los trabajos de embellecimiento en el casco central de la ciudad, la Alcaldía de Maturín reubicó de forma temporal las paradas que funcionan en las plazas que moderniza la alcaldesa Ana Fuentes. La parada de la plaza Rómulo Gallegos fue movida hacia el estacionamiento de la plaza Mayor, mientras que la del Balancín fue ubicada frente a la sede de la Cantebé. Y la de la plaza 7 detrás de la UBB, donde funcionó durante la contingencia por la pandemia. Rescatarán el vertedero de Potrerito como un verdadero relleno sanitario. La alcaldesa Ana Fuentes ejecuta trabajos de recuperación del actual vertedero de Potrerito con el propósito de rescatarlos como un verdadero relleno sanitario, lo que permitirá mejorar y normalizar la disposición final de los desechos sólidos. La jefa del gobierno local informó que los trabajos tienen un 80% de avance en la recuperación de la vialidad con la utilización de maquinaria pesada. Alcaldesa Ana Fuentes inició programa de estimulación sensorial para niños con necesidades especiales en Maturín. Preocupada por la educación y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que poseen alguna condición especial. La alcaldesa del municipio de Maturín, Ana Fuentes, inició el programa de estimulación sensorial en las instalaciones del Parque Zoológico La Guaricha, donde inicialmente se atenderán a 40 pequeños. Nacionales. Día 848 de pandemia en Venezuela. 137 nuevos casos por COVID-19. Este lunes 11 de julio se cumplió el día 848 de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. En las últimas 24 horas, el país registró 137 nuevos contagios, 129 por transmisión comunitaria y 8 importados. La información la dio a conocer el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a través de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19. INAMED pronostica nubosidad con lluvias dispersas con descargas eléctricas. Las condiciones meteorológicas que reporta el INAMED prevén que este martes habrá nubosidad asociada a lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica. El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima estas condiciones para las próximas 24 horas. Jefe de Estado venezolano sostiene reunión con presidente de la Conmebol. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene este lunes una reunión con el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Guillermo Domínguez. El encuentro se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores de Caracas. El presidente Maduro está acompañado por el director de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, la vicepresidenta de la República, Delce Rodríguez, y su esposa, Siria Flores. El director de la Conmebol está de visita en Venezuela como invitado especial por la Federación Venezolana de Fútbol. Internacionales. Irán aumenta ventas de petróleo y disminuye déficit fiscal. El gobierno de Irán precisó este lunes que el país logró acrecentar las ventas del petróleo, lo que ha posibilitado eliminar parte del déficit presupuestario para el año fiscal 2022-2023, aún con las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Al menos 21 heridos dejan incendios forestales en Portugal. La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal informó este lunes que durante el fin de semana se contabilizaron al menos 21 personas con heridas menores y una reportada de grave, con motivo de los incendios iniciados el pasado jueves en las regiones centrales de Leira y Santarén. Registran 20 decesos y 50 heridos por enfrentamientos en Haití. El alcalde de la comuna Cité Soleil, en la capital haitiana de Puerto Príncipe, reportó este lunes más de 50 muertos y al menos un centenar de heridos como consecuencias del enfrentamiento entre pandillas armadas iniciado el pasado viernes. Sobre la cifra de herido hasta el momento indicó que ha ascendido a 110 y que la mayoría son miembros de la población que huían de los combates. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos.